Esperan en Valledupar a los cinco miembros de una familia vallenata que falleció en accidente de tránsito en carreteras del Magdalena. Las víctimas mortales son Alba García de Montes, sus hijas Mayen y Liliana, su yerno Edimer Martínez Contreras y su nieta Salomé de tres años. La patinadora vallenata Andrea Cañón Batista ganó medalla de plata en el mundial que se disputa en Barcelona. La deportista de 22 años quedó segunda en la prueba de los 200 metros meta contra meta en la categoría Mayores Femenina. Muere policía vallenato en atentado terrorista en el Charco Nariño. La víctima es Royner Rafael Velázquez Balacio de 28 años, quien estaba escrito a la unidad de la Sijín. Este lunes se presentaría en el comando de policía Cesar porque habían autorizado su traslado. A Real Valledupar le cuesta ganar en casa, esta vez volvió a perder con el equipo visionario de Cincelejo. Fueron más efectivos que nosotros y pues ahí es que se da el resultado. El encuentro terminó cuatro goles por dos. En la próxima jornada, Real Valledupar visita a Atlético Tiburón.